¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca. Hoy día continuando la serie de vídeos más teóricos, voy a dejar el link al resto de los vídeos como lectura de aguas, entomología básica, presentación. Hoy día quería hablarles para cerrar estos capítulos de la aproximación. En el primer vídeo de lectura de aguas vimos cómo identificar los lugares y por qué las truchas se ubican en el río de la manera que lo hacen. En el segundo capítulo vimos el tema de entomología para saber o identificar qué insectos elegir y de esa manera, ya habiendo visto el vídeo de lectura de aguas, puedo sumar la lectura de aguas más mis conocimientos básicos de entomología para saber a dónde lanzar y qué insecto imitar y cómo imitarlo. Y si sumamos a eso el vídeo de presentación, entonces ya puedo saber a dónde lanzar, con qué mosca lanzar, cómo lanzarla, si es que es con deriva muerta, si es que voy a darle pequeños tirones a la línea, si es que voy a aprovechar la tensión superficial del agua, etcétera. Para cerrar todo de eso, y no menos importante, es la aproximación. Cómo me acerco yo a ese río después de definir mentalmente cómo lo voy a pescar en el lugar que ingresé, después de haber elegido el patrón o mosca que voy a utilizar, después de considerar todas las variables para hacer mis lanzamientos y hacer una buena presentación, tengo que tener en consideración cómo me voy a aproximar porque, como dice Jason Borger, el hijo de Gary Borger, hay que asumir que la trucha siempre nos ve, siempre nos va a ver y con esa forma de pensar, pensando en quien siempre nos vio, vamos a ser más cautelosos al aproximarnos y no perder truchas porque se asusten, porque nos vieron, porque muchas veces aunque las truchas se asusten no necesariamente se corren y uno se gasta una hora lanzándole y no van a picar porque ya nos vieron. Entonces los secretos, entre comillas, para la aproximación son aproximarse en silencio. A pesar de que el sonido en el aire penetra muy mal en el agua, yo me refiero aquí en silencio a las pisadas, porque la vibración de las pisadas se transmite por la tierra, llega al agua y las truchas en su dorso, tienen sensores bastante sensitivos que pueden detectar esas vibraciones, por lo tanto hay que acercarse lo más silenciosamente posible y me refiero a silenciosos en las pisadas. Hay que tratar de estar el mayor tiempo fuera del agua, si no es necesario meterse al río no lo hagan, meterse al río significa no solamente los pasos que voy a dar para aproximarme a él, sino que cuando esté dentro del río cada paso que dé puede alertar a las truchas. Si lo hago se voy avanzando río arriba. Este ruido que produce mis pies, etcétera, no va a llegar a las truchas que están más arriba porque el mismo caudal de agua lo va a desplazar hacia abajo, voy a andar más sigiloso si es que lo hago de esa manera. Pero en el fondo la recomendación principal es estar el mayor tiempo fuera del agua, muchas veces mucha gente llega, se mete al agua sin pensar que donde pisó pudo haber habido una trucha. La otra parte de la aproximación importante, ya vamos a ver por qué, es hacerlo desde atrás. Idealmente, digo idealmente, es avanzar río arriba. Si es que no hay otra posibilidad, también se puede hacer río abajo. Con el tiempo uno ya va aprendiendo cómo hacerlo. Si es que lo hago arriba o abajo, finalmente me posiciono o hago o aplico otras estrategias para tratar de mantenerme lo más silencioso y lo más camuflado, entre comillas, para las truchas. El siguiente punto que es mantenerse agachado lo más cercano al suelo posible tiene que ver con la forma en que las truchas pueden ver fuera del agua. Ya les voy a mostrar una lámina más adelante en donde podemos ver que el ángulo de división debido a la refracción de la luz en el agua que tiene la trucha y ese ángulo de división afecta. Si yo voy pegado al piso, o sea, de guata en el piso, es muy probable que me pueda acercar mucho a una trucha sin que ella me vea utilizar el entorno. Es decir, tratar de posicionarme detrás de una roca, detrás de un matorral, para tratar de camuflarme. Y ese camuflaje tiene que ver también con utilizar tonos de ropa que tengan que ver con el entorno. No anden con una chaqueta roja, un gorro rojo porque eso en la naturaleza no se ve. Si es que están en lugares con mucha vegetación, están donde usar poleras verdes. Si es que están en un lugar más desértico, café. Si es que están en lugares en donde es muy abierto el espacio, tal vez una polera celeste para camuflarse contra el cielo. Para resumir estos puntos tienen que pensar o ponerse en el lugar de un depredador, como lo hace un lince, como lo hace un tigre. Se mantiene agazapado, camina lento, deposita o pisa con cuidado y se trata de camuflar o mantenerse escondido en el entorno para que la presa, en este caso la trucha y en el caso del ejemplo, por ejemplo una gacela, no los vea acercarse. Entonces, y más importante aún que todos estos consejos es conocer cómo ven las truchas en el agua para de esta manera tomar ventaja de ello y poder aproximarme de mejor manera y saber cómo hacerlo. Aquí tengo un vídeo de cómo ve la trucha. En esta parte de acá ven una trucha, yo la estoy mirando desde atrás, en donde la parte frontal, en ese ángulo que ven ahí, que deben ser unos 35 grados más o menos, las truchas tienen un campo de visión binocular, es decir, ven en 3D. Después de ese campo, a lo largo de la región binocular ya no ven en 3D, pero sí ven lo que pasa en el lado derecho y ven lo que pasa en el lado izquierdo. Y si se fijan, ya llegando hacia atrás, debido a la forma en que está la cabeza de la trucha, tiene un área ciega. Y es por eso que yo recomiendo siempre pescar un río río arriba, cuando lo puedo badear. Obviamente que cuando estoy en bote lo pesco río abajo, pero en términos generales cuando estoy en un bote o aplico las presentaciones cruzadas. Y eso minimiza que la trucha me haya visto. Entonces, si es que ahora vemos la trucha desde frente, en este lado, debajo de la trucha, la trucha tampoco ve nada. Hacia los lados, como se ve en el dibujo de acá, ven en 2D en el fondo y ven independiente el lado derecho y el lado izquierdo. Y finalmente, excepto en la parte superior, ya el campo binocular, justo arriba de la trucha, se reduce bastante. Si han visto vídeos o han estado en un río y ven cuando una trucha toma una mosca, la trucha la identifica, una mosca seca estoy hablando, la trucha la identifica muy bien cuando ya está cerca de ella. Y eso se debe por cómo ve la trucha. Vamos a alejarnos un poquito y ver cómo esto influye en el acercamiento que tengo hacia la trucha desde afuera. Esto en términos generales como ve la trucha, pero ahora voy a meter en todo esto que estamos viendo acá, la difracción del agua. Si se fijan, aquí tenemos una trucha debajo de la superficie del agua, que es la línea que está acá, y todas las rayas que se ven ahí tienen relación con la difracción de la luz en el agua. Cuando la luz viaja por un medio y pasa a otro, se difracta y esa difracción se ve reflejada en estas líneas. Cuando la luz penetra perpendicularmente otro medio, en este caso del aire al agua, pasa directamente. Sin embargo, cuando ya empieza a existir un ángulo, como ven acá, la luz se difracta y es por eso que muchas veces nosotros vemos una trucha, estamos mirándola desde fuera del agua y pensamos que está a cierta distancia de la superficie y en realidad no es tan así y tampoco es tan preciso como lo vemos por esta difracción. En esta zona, si se fijan, es la zona en que la trucha puede ver y esta zona es afectada por la profundidad en que está la trucha. Mientras más profunda está la trucha, este ángulo de acá es mayor y al ser este ángulo de acá mayor, este ángulo de aquí es menor y por lo tanto es más fácil que nos vea. A medida que se acerca a la superficie, ese ángulo cambia y yo me puedo acercar más a la trucha porque este ángulo de aquí aumenta y por lo tanto, si yo estoy agachado a seis metros de donde está la trucha, la trucha no me va a ver. Y mientras más cerca de la superficie esté la trucha, más cerca voy a poder estar yo de la trucha sin que me vea. Asumiendo que estoy hincado, mi altura es de un metro, si la trucha está más cerca de la superficie voy a poder estar a tres metros de ella sin que me vea. Resumiendo, si es que somos cuidadosos al caminar, si es que evitamos ingresar al agua cuando no es necesario, si nos aproximamos y hacemos la pesca siempre arriba o arriba y si es que mantenemos un perfil bajo con ropa del color similar al entorno en el que estoy pescando, vamos a estar trabajando o haciendo una pesca como lo haría un depredador. Ese es nuestro rol cuando salimos a pescar, ser el depredador que va a capturar esa trucha. Y mientras mejor hagamos el trabajo de depredador, mayor éxito vamos a tener. Porque como explicaba al principio, puede que la trucha esté ahí, ustedes ven que sigue ahí, sin embargo es muy probable que si la trucha los vio no pique. No es necesario que la trucha si los vea se vaya a esconder. Es muy probable que no coma nada hasta que la trucha sienta que el peligro pasó. Bueno, eso es. Espero que este vídeo les sea de ayuda para entender y mezclar ya todo lo que tenemos entre la lectura de aguas, la entomología para elegir adecuadamente la imitación, la forma de presentar esa imitación y cómo aproximarnos. Con todos estos elementos podemos, antes de llegar al río, generar una estrategia de aproximación. Como ven, tengo un vídeo aquí, les voy a también dejar un link. Ese vídeo cuando lo firmé, los logros que tuve, ese vídeo fue casi muy poco editado en la parte en la que se ve que capturó una trucha y después capturó la siguiente, porque antes de atacar el lugar que pensé atacar, porque tengo los conocimientos de lectura de agua, porque ya supe qué insecto elegir, cómo presentarlo y cómo aproximarme, tuve aquellos resultados que pueden ver en el vídeo. Denle like si les gustó este vídeo, háganme sus comentarios, compartanlo con sus amigos. No se olviden de suscribirse, porque si se suscriben cada vez que publique un vídeo les va a llegar un vídeo, un correo avisándoles que le publique y eso les puede evitar estar metiéndose en los forums que digo que saquen un vídeo o no. Será entonces, hasta una próxima oportunidad.